No hay que dramatizar. ¿Qué tuviste de ese error o de esa jugada de gol en la última jugada del primer tiempo? ¿Te cortó mucho reponarse en el segundo tiempo de eso? Todo gol es un golpe, para que está preparado. Así que no, no, yo creo que es una de las posibilidades del fútbol estar perdiendo, es una posibilidad de haber cometido un error y pagarlo con gol. No, no, nosotros tenemos que corregir cosas futbolísticas, yo creo que tenemos que mejorar el juego, el funcionamiento, entonces vamos a tener un mayor margen de error, para si recibimos alguno, poder concretar en el arco rival. Ramiro Costa decía que el Tempranit tuvo una en el 0 a 0, ¿qué diferencia encontraste vos entre el Racing y tu equipo, más allá de los goles? A priori, te puedo decir que la contundencia, ¿verdad? Si bien ellos estuvieron, así analizándolo rápido, más situaciones que nosotros, las que estuvimos nosotros nos dejó concretar, pero bueno, volviendo a la pregunta anterior, hasta el primer gol, final del primer tiempo, el partido era parejo, quizás con menos posesión de la que a nosotros nos gusta tener, a lo que a nosotros nos sentimos incómodos, así que eso fue lo que pasó. Te consulto por el imprevisto de Sánchez Sotelo, qué es lo que pasó, y después qué buscan recuperar de cara al partido con central que se viene. Con respecto a lo de Sánchez Sotelo, un dolor abdominal seguido de baja presión, por lo cual fue trasladado, creo que a una tirada. ¿Qué tenemos que recuperar? Nereza un análisis más profundo, ya nos dejaremos tranquilos, A grandes rasgos, lo primero que veo es el funcionamiento a partir de la posesión. Nosotros proponemos y tenemos como objetivo manejar mucho mejor la pelota que lo que lo hemos manejado hoy. ¿Rescatás algo positivo de cara a lo que viene? Siempre hay cosas positivas, que Ramiro se haya encontrado con el gol, la buena entrada de montaña, el esfuerzo de los muchachos, jugadores que se van consolidando. Esto es largo, es un proceso, un plantel muy renovado, un equipo reconstruido. Así que hay que tener paciencia, trabajar mucho a lo que estamos acostumbrados. Estaba dentro de la última de mi parte, dentro de las posibilidades, digo, este ranking, obviamente, con River, con Racing, en función de los resultados, más allá de que pretendés, obviamente, o apuntás a lo futbolístico, al volumen de juego. Para mí no estaba dentro de lo esperado. Nosotros aspirábamos a más, no nos queremos menos que nadie, todos los partidos los entrenamos y los planteamos para ganarlos. Lamentablemente no lo pudimos conseguir, pero este arranque para mí no era esperado. Gracias.